Dime una cosa, dime solo una, que las horas pasan y se han vuelto ya minutos El tiempo avanza y los sueños cambian, que los niños lloran mientras otro va de rumba Dime una cosa, dime solo una, dime que sin Dios no aparecen sino difuntos Son como las olas que se lleva el viento, como aquella pluma que perdida está en el cielo Dime una cosa, dime solo una, sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo Dime lo, dime lo, dime lo Crayendo ser todo, soy como el necio, en mi entendimiento me pierdo en el Nintendo Corro y tropiezo, sueño y despierto, grito y mi sonido se pierde en el silencio Subo a la montaña queriendo encontrarme, lo que encuentro estoy solo y al dormir despierto Dime una cosa, dime solo una, sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo Sé, que sin ti no soy nada, soy, arena en el desierto que, quizá la lleva el viento No, no quiero este infierno, tú, dinante a mi tormento Ve, que pita ser mi sueño luz, que alumbra mi sendero Que queme así mi miedo Esta es la hora, este es el tiempo, existe un camino que seguro va pa'l cielo No seas tan necio, date privilegio, este es el momento y se acaban los días Gracias por ver el video